¡Suscríbete al canal! La caja de Pandora Vamos a movernos, que prefiero que haya un poco de espacio Perfecto Fuera Anda, mira, parece que se me ha colgado la chepa El condenado Ahí no le doy Venga, ya Ya has tocado demasiado la nelica, colega A ver Magia, magia que no necesito Así que de momento se queda como está Ah, hay más, eh Hay más Bueno Lo voy quitando Eh, yo no sé si llego ahí, eh De un salto ¿Qué pasa? ¿Que se han regenerado? A ver Sí Muy bien Vale Sí Sí, sí Puede ser que llegue de un salto Pero voy a coger la magia Porque Seguramente aquí ya no vuelva Eso es Me voy lleno de magia Vale Venga Un salto doble Toma Lo he metido según salía Toma Eso es Perfecto Vale, a ver Quetecitos, eh Sin torterías Vale Hay enemigos Pero no sé muy bien dónde Bueno, no me están disparando Si son arqueros Lo bueno es que no me están disparando A ver Buena Sí, señor Estáis muy pesados, eh Voy a poner ya serio con vosotros Perfecto A ver A ver ¿Tú qué haces, colega? Muy bien Sí, señor Vale Tenemos una palanca Que nos subirá la plataforma Para arriba ¿Vale? Pero Un segundito Voy a mirar por aquí Vale Ahí está la cuerda No hay otro camino, ¿no? Estoy oyendo a los Arqueros Así que no sé No Vale Bueno, pues nada Solo puedo subir Así que Eso es lo que vamos a hacer Estamos recién guardados Y me planteo para guardar a partir A ver qué hay por aquí Un cofre de magia O vida Mira Mira, estos son los que oía Los guardias que oía A ver Por aquí voy a entrar A una caverna Espera, espera un momento A ver Hay más guardias por ahí, eh Me estoy oyendo Aquí me llevo Vamos a llevarnos vida Ya que nos falta La mitad de la barra Y vamos a subir Por la escalera Ahí tenemos vida Tenía que haberme llevado Magia, claro Pero, ¿quién lo sabía? Pues yo no Desde luego Y más después de tantos años Que lleva 50 juegos, eh Este juego Le jugué yo en el 2005 Hoy es 2018 Pues sí Puede ser que haga Perfectamente 10 años Más de 10 años Que le eche 12 años Pues menos Aunque no fuera Justo de estreno Está inconderado, eh A ver Espera, me voy a traer a este para acá Que los alqueros no Mira Intenta atacarme Toma Vamos Ataca Ataca Golfo Ahí, ahí No toco blanco Ahí sí Mira Ha quedado la flecha ahí Suspendida en el aire Vale Ya está Sale otro Venga Bien Un montón de orbes Vale Así no puedo pasar Por lo que veo Venga Tengo que dar la vuelta Estoy viendo ruido El macho Este era Vale Por ahí no puedo avanzar Así que Se ha spameado Se ha spameado El calderado Tengo que entrar ahí Está comprobado Vaya Un amigo de estos No te enganche con la bomba Hace flipar Muy buena Sí señor A ver Eso no te lo esperabas Toma Estás jugando mucho La delicia Mira 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 El condenado A ver si esto te gusta más A lo mejor Con la espada Estos enemigos Se me dan bastante mejor Vamos a probarlo Que no me termina de convencer A ver Ya me quise Para el caos Eso es Las cigazos Te las comió Vamos Vamos Vale Vale Hay enemigos Arqueros allí Vale Llegaré Sí Sí que llega Sí Vale Perfecto Vamos Vamos a llevarnos Magia Venga Demos la vuelta Esto Esos orbes Los voy a perder Un poquito más Ahí me vale Venga Sigue dando la vuelta Perfecto Otro bicho de estos Oye Estos no serán Vulnerables Cuidado A la congelación de melusa A lo mejor Sí Mucho más fácil Yo no me complico la vida Convertido en piedra Y fuera Venga A ver si viene otro A ver Quieto Ahí va No sé qué hace Fuera Vale Eh Por aquí despejado ¿No? A ver Aquí no hay nada Vale ¿Qué me llevo? Vamos a llevarnos Vitalidad Sí Anda Nuestros amigos Los minotauros Eh Ahí va Vale Quietos Quietos El chorro ese De medusa Está muy bien Vamos a darle un poquito Para esto Que así lo usamos Un poco Me sigo gustando más Las espadas de campo No es por nada No es por el alcance Y por todo A ver Eso es Cuidado No te caigas Kratos Venga Por aquí Que hay más espacio Tío No te caigas Me he cortado Como Se me recuerda Ay No le he hecho nada Ahí Vamos Vamos Ahora Vale Eh Aquí nada Por ahí he venido Por ahí tampoco Ahí hay una escalera A ver ¿Dónde nos lleva esta escalera? Vale Ahí hay más enemigos Pero espérate Antes de nada ¿Esto qué es? Es una estatua de Hera Parece como si antes Llevara un collar Vale Pues necesito conseguir un collar Es una estatua de Afrodita Parece como si antes Llevara un collar Muy bien Voy a coger el cofre Este que hemos visto Con el rabillo al ojo Y a ver esto ¿Dónde nos lleva? ¡Ahí va! Vale Sumergete Kratos Que por aquí seguro Que hay algo secreto Vamos a ver Esto tiene pinta De que nos va a llevar A algún sitio chulo A ver ¿Dónde salimos? Pues... Ahí hay algo que se puede romper Un montón de orbes Sí, sí Pues un secreto Lo hemos descubierto aquí Con un montón de orbes Vale Vamos a gastar Orbes Que tenemos muchos Vamos a fortalecer El ejército de Hades Nueva habilidad Almas más poderosas ¡Uh! Necesitamos 10.000 Para alcanzar el siguiente nivel Muchas orbes son esas Pero aquí hay un cofre más Vale ¿Cuántas tenemos? 2.900 Muy bien Por ahí no hay nada Por ahí tampoco Ya está todo tuve Por para abajo Vale Bueno Pues un secretito Que nos ha reportado Un montón de orbes Vale Por aquí no puedo continuar ¿Vale? Tengo que bajar Por la escalera esa Que hemos visto antes Que estaba por aquí Cuidado, ¿eh? Aquí pisar mal Nos puede suponer Caernos y matarnos Claro Nuestro amigo Ahí no me puede dar Ahí no me puede dar ¿Eh? ¡Ja! Vaya truco, ¿eh? Él no me puede dar anillos Yo a él sí Ah, sí, sí Mira, sí me ha dado Yo creo que le he tirado ¿No? No Creí que le había tumbado Pero o es otro O es el de antes Que vuelva por más Que no 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 me vas a dar Esto es un truco Ya que lo he dicho Me tenéis hasta la nariz Ya Qué pesadillas De bichos Por Dios Fuera Caído Sí Uf Qué flechazo Me ha pegado ese Fallaste Vale Vamos a ver Qué hay aquí dentro Un montón de nariz Muy bien Hay una escalera Pero no sé si llego Una cadera No llego Vale Pues nada La dejamos de momento A ver Qué tenemos Pues Saqué un poquito De todo ¿No? Mira ¿Sabes lo que te digo? Eso es Joder Qué de gentuza Madre mía Venga Más gente viene por ahí Estupendo Mira ¿Sabes lo que te digo? Fuera Eso es Abriendo camino Abriendo camino Vale Quedan dos soldaditos De estos A ver Eso es Vamos a petrificaros Eso es Despejado Vamos a coger Magia Otro minotauro Pero bueno Estamos tontos Bueno ¿Tú qué pasa? ¿Que no te conviertes En piedra Más chulo que ninguno? Bueno Pues tú vas a pillar De lo lindo O listo ¿Qué es todo? Eso es Condenado como me corta el combo Ya se está dando Por culo Mucho tiempo Tío Vaya 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 ¿Quién quiere un collar Con una gema verde Super bonita? Pues nosotros Para ponérselo al busto De era Claro que sí ¿Esto se rompe? Ya sé Ya recuerdo Como era este puzzle Que por cierto Muy muy original Ahora os explico Voy a ver si hay cositas por aquí A ver Igual que mi alma Fue que plantada Ahora lo estaba Tu camino Reconstruye mi alma Y se abrirá tu camino Faltos verdes Tercero El tipo este El arquitecto Es un auténtico Crack Bueno Fijaos bien en esa pared ¿Veis? Hay como una especie de Bueno Piezas de piedra Por llamarlo así Pues lo que tenemos que hacer Aquí es una especie de tetris E ir encajando las piezas Es que es bastante curioso ¿Vale? Para formar Completar toda la pared ¿Vale? Diréis Es que algunas piezas Parece que no encajan Y tal Bueno No os preocupéis Porque aquí tenemos un A ver Ahí mismo Ahí tenemos una plataforma Donde las podemos girar Para que encajen A ver A ver Sigue girando Sigue Sigue girando Entonces Vale Esta la podemos encajar Vale La que es una columna Solamente La podemos poner aquí Muy bien Esta Vamos a tener que darle La vuelta Para que mire El saliente Que hay en la parte de arriba Mire hacia la derecha Lo colocamos aquí ¿Vale? Puzzle Pero original ¿Vale? Jamás te Te pensarías encontrar Algo así En un World of War Es que es muy bueno Cuando el juego Tiene un diseño estupendo Es lo que pasa Vale Desde aquí Yo creo que ya podemos empujarla Vamos a empujar A poco No sé si esta está bien colocada No sé si esta está bien colocada A ver A ver A ver A ver La pieza Que nos queda Vamos a girar Sigue Si no Bueno da igual Gira a cualquier lado Si no da igual la posición Vale A ver Vale Aquí lo que nos descuadra Es el bloque pequeño este Que me voy a sacar Y le voy a tirar A hacer puñetas Fuera Vale Solo nos queda acercar este Y ya lo tendríamos hecho Si Es como un Tetris Bajan las piezas Todo perfectamente Casi 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 Los metemos De una patada Perfecto Me encanta que tenga Puzzles el juego La verdad ¿Quieres coger el collar? Hombre no Lo voy a dejar ahí Con el pedazo De gemón que tiene Vale Ya sabéis Para que valían Las escaleras Esas que hemos visto Con la cadena ¿No? Vale Bueno No hay enemigos ¿No? Y no hay ninguna otra salida Aquí De esta cámara A ver Ahí arriba Parece que hay algo Pero no puedo hacer No puedo hacer O sea Nada Vámonos Muy bien Vamos por las escaleras Vale Tenemos una zona de estas Ahora imagino Que nos irán saliendo Guardias A los que vamos a tirar Para abajo O encontrar lejos Para la roca Ellos lo decidirán Miradlo todo bien No se nos pase nada A ver A ver A ver A ver este que hace Quita aquí Sinvergüenza Abajo A ver ¿Por dónde vamos aquí? A ver ¿Puedes bajar Kratos? Sí Puedes bajar para nada Porque no hay nada Así que sigamos Así que sigamos Un salto Bien Muy buenas Sí señor Para abajo Mira Mira el condenado Como se ha puesto Un poquito Más para abajo Para que no llegue A cogerle Vale Por aquí ya tengo Dos caminos Puedo ir para abajo A ver Y puedo saltar para allá Ahí no puedo hacer nada Y tampoco me deja caer Por aquí no es Es que yo recuerdo Que en esta zona De la que ibas Agarrado Y escalaban los riscos Había algunos cofres Secretos Mira estoy viendo Uno ahí Te lo digo Vale A ver Aquí no puedo bajar Ahí tampoco ¿Cómo accederé a ese cofre? A ver si Por aquí Sí No sé dónde va Se ha tirado Mira el condenado Intentas Fuera Vale Mira el cofrecito A ver qué tiene A ver Por aquí parece Que puedo bajar Y es simplemente Dejarme caer Que no me interesa Ahí De momento No me interesa Ahí va No me interesa Vale Vale Eso por aquí Sí Van saliendo enemigos Salid los que queráis Necesito a res Así que Podéis salir los que queráis Para abajo Otro cofre Secreto Genial Mira y otro Ahí al lado Genial Me queda solamente Una pluma Una pluma de fénix Eh Venga Y se me ha escapado Ese Miren Se me ha escapado A ver si me hueza Vale Tenemos una palantita Tiremos Tiremos Bueno Bueno Pues ya sabéis Para donde tenemos Que ir ¿Verdad? ¿Por aquí puedo bajar? No Antes he descubierto Un sitio Donde A ver Por aquí Donde podíamos Bajar Pero no me acuerdo Ahora mismo Donde Porque como Hemos dado Tantas vueltas Por ahí No es A ver Si era por aquí Dejate caer Que ratos Que tenemos aquí Mira Un cogecito Con Vida o magia Me llevo la vida Vale Pues si no es por aquí Hay que seguir Dando vueltas Por aquí No No hay más Abajo Por ahí No podemos Alvanzar ¿Verdad? Entonces Tiene que ser Por nariz Y por aquí A ver A ver Venga Abajo De todas las vueltas Que he dado Ahí Ahí está El cofre Y me parece a mí Que por aquí No es No A ver Si era por aquí No Por aquí No es No No Debe ser por aquí Es que lo vi antes Cuando estábamos Ascendiendo No Porque ahí Donde está el cofre Y donde está el cofre No había salido No Aquí tampoco es Aquí era No me acordaba Ya Eso es Perfecto Queda un poquillo De vuelta En esa parte Que banda sonora Es tremendo Sube Vamos a colocar Ya el collar Y nos descuidamos Vale Nos falta conseguir En la otra estatua Era un anillo O que era A ver Un collar También Es otro collar Vale Nos falta otro collar Vale El collar con la piedra roja A ver Por aquí Vamos por aquí ¿Qué hemos hecho? No No era por aquí Eso es A ver Por ahí Yo lo que busco Es la puerta Esa que tenía El símbolo Del Minotauro Vale Si me lanzo ahí Voy a caer A donde el punto guardado Por ahí no es Es una zona muy Laveríndica Esta Sube Kratos Espera un momento A ver Si me Si me dejo caer Por ahí No No voy a hacer tonterías Porque lo más seguro Es que me vea Y voy a contarle Aquí Va a haber que entrar Aquí Si Era por aquí Tengo que dar la vuelta Claro Bueno Lo bueno es que no hay guardias Esto ya está despejado De antes Sigue sigue Esto sigue girando Vale Vamos Vale Perfecto Por aquí Es Porque hemos bajado Antes Es una especie De bloque De hormigón Con una cuerda Por la que vamos A poder subir Ahora Esa Estupendo Vamos A ver Aquí hay cosillas Para destruir Punto Guardado Y esta A ver Esto para que vale La plataforma Que nos baja Para abajo Muy bien Pero salvo eso Aquí no hay nada Para coger No No Vale Hemos abierto el acceso Simplemente Venga Venga Sigamos un poco más Vaya 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 ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Fijaos Vamos Perfecto Perfecto Muy bien Aguanta 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 Por los felos Por los felos Por los felos Estupendo Aquí tenemos La pluma Con lo cual Nuestra barra de magia Aumenta Póntelas en el gorro Dice Muy bien Vale Hay un salto doble Hasta allí Para llegar ¿No? Y aquí tenemos El dichoso collar Que nos faltaba Sí Nuevo piedrón Tiene Debe valer una pasta Con el collar de afrodita Muchaos de aquí Porque si no Muy bien Vale Vámonos de aquí Y bueno Me parece un buen punto Para dejar el capítulo de hoy Ya tenemos los dos collares El primero ya está puesto Solo falta poner este Que ahora iré Pero nosotros Lo vamos a dejar aquí En este punto Que no quiero que se me vayan Los vídeos de hoy Y sean demasiado largos Así que ya sabéis Os cito un nuevo vídeo gameplay De nuestra serie de God of War Que espero que os esté gustando Tanto como a mí Os mando un saludo amigos Os seguimos viendo por el canal Cuidaos